Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña de la humanidad. El lector, a través de sus páginas, se zambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocernos es entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos sirvan este libro cómodamente en nuestra casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Hemos visto esta mañana la intervención de Santiago Abascal, pero bien, antes de que interviniese el presidente de Vox, le ha precedido el diputado de su partido por Barcelona y candidato en Cataluña, Ignacio Garriga. Él ha sido el encargado de motivar la moción de censura. Ha repasado los fallos del gobierno en sus primeros diez meses de ejercicio, calificando de gestión criminal el modo en que ha administrado la pandemia y aprovechando para imponer una agenda ideológica que revisa el Estado de Derecho. Refiriéndose al asesor de Sánchez, Iván Redondo, Garriga ha sentenciado Redondo dispone y Sánchez asume. Ha bautizado la pandemia como virus chino, ya que procede de ese país, y respecto a Pablo Iglesias, ha dicho que es cómplice de la tiranía bolivariana y ha asegurado que mientras los ancianos morían en las residencias, el gobierno se dedicaba a impulsar una ley de eutanasia contraria a las familias. Señorías, como ya he dicho, este es un gobierno nacido del fraude y la mentira y con un plan de derribo de las instituciones y el Estado de Derecho. Y este plan se ha acelerado con la llegada del virus chino. Este gobierno es responsable de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo, porque, señor Sánchez, su gestión criminal al inicio de la pandemia no consistió solo en autorizar la manifestación del 8 de marzo. Es infame, es infame que teniendo la información sobre la llegada del virus a España mintiera al conjunto de los españoles. Sabemos que usted no tiene intención de asumir responsabilidades políticas. responsabilidades políticas de su gestión criminal y fraudulenta y que durante estos meses solo se ha preocupado en cargar sobre otros su propia responsabilidad. Pero ya sabemos, señor Sánchez, que Redondo dispone y Sánchez asume. Este gobierno ha visto en el virus chino una oportunidad. Una oportunidad para avanzar en su control de todas las instituciones del Estado. Los españoles muriéndose y ustedes aprovechando la pandemia para meter a un servidor de los tiranos bolivarianos en el Centro Nacional de Inteligencia. Ignacio Garriga será el candidato de Vox a las próximas elecciones catalanas. El candidato de Vox a la presidencia del gobierno de la Generalitat de Cataluña. ¿Ha sido esta intervención supuesta de largo? ¿Ha conseguido su objetivo? ¿Se ha dado a conocer? ¿Ha salido reforzado? Cristiano, ¿en tu opinión? Bueno, a mí me parece un error por parte del grupo parlamentario Vox poner a Ignacio Garriga a defender la moción. Sobre todo porque si algo estamos diciendo todos los que analizamos la situación actual es que la moción tiene un tinte electoralista. Poner al que va a ser tu candidato para las próximas elecciones en Cataluña que creo que es para el 14 de febrero del próximo año. Hombre, algo de electoralismo ya denota desde un principio. A mí este señor, el señor Garriga, que era conocido sobre todo por hacer críticas a las campañas pro-preservativos y querer alentar a las ciudadanas o ciudadanas que esperen en vez de utilizar medios anticonceptivos, pues ahora ha tenido su minuto de gloria y su protagonismo. Creo que acierta en su visión de que la pandemia o la gestión de este gobierno es francamente mala y acierta en que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están intentando, como mencionábamos anteriormente, cambiar la ley de educación por debajo de la mesa mientras todos tenemos el foco puesto en el virus, cambiar la forma de nombrar al Consejo General del Poder Judicial y eso espero que aunque esté el coronavirus en España y en toda Europa seamos capaces de frenarlo para que la política no meta más aún la mano en el Poder Judicial y también están haciendo barbaridades como acercamiento de presos o pactando con E.H. Bildu. Quiero decir que a mí me parece bien señalar lo que hace el gobierno de Sánchez y de Pablo Iglesias, pero creo que la forma a través de esta moción de censura no es el medio, porque sabemos que no va a llegar a ningún lado y que tiene un fin electoralista, es inútil y lo único que busca es arañar votos al Partido Popular. A mí de verdad hubiera preferido que no hubiesen presentado esto, porque es una auténtica pérdida de tiempo para los españoles y hubiera preferido que hubiesen trabajado más desde el principio de poner medidas claras sobre cuáles son las medidas que quiere Vox y eso sí que Sánchez ha sabido decirle desde un principio que han tardado mucho ellos en publicar cuáles serían las medidas que proponía Vox para salir de esta pandemia. Entonces, el señor Garriga, que se centre en hacer campaña, que el resto, que el reto que tenemos en Cataluña es muy importante y que yo abogo por la unidad y no por el enfrentamiento. Lo que están buscando ellos va justo en la línea contraria. Frank, ¿cómo has visto a Garriga? Bueno, como bien dice Cristiano, le ha dicho las verdades del marquero al presidente. Por lo demás, ya conocemos quién es el candidato de Vox a Cataluña. A mí me sorprendería que este hombre ganase, yo imaginaos la cara de Rufián, si gana en Cataluña y es el próximo presidente de la Generalidad Catalana. No creo que hubiera, hoy no era el momento, no era su momento. Y bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas que tiene la política, aunque estoy de acuerdo con el discurso que ha dado y lo ha hecho relativamente bien, bueno, lo ha hecho bien, no creo que fuera su momento y en fin. Pero ha servido para reforzar su imagen, para darse a conocer, para... Pues no sé, más allá de que la chaqueta cruzada, yo no le veo con la chaqueta de botón cruzado, pero bueno, eso son cosas... Estamos a lo de siempre, Javier, y es lo que hemos estado hablando aquí. A mí, ya independientemente de que el discurso sea cierto, no era su momento, ahora es el momento de otras cosas. Pero no olvidemos, perdona, el espectáculo previo, es decir, lo decía anteriormente Lorena, han estado durante todo el verano con la incertidumbre de quién iba a ser el candidato a la presidencia del gobierno detrás de esta moción de censura. Y se llegó a barajar incluso al señor Garriga como candidato a presidente del gobierno en esta moción. Es decir, aquí Vox, creo que ha gestionado bastante mal la comunicación en este aspecto, ha estado jugando hasta el último momento para decir al final que iba a ser Santiago Abascal. Obviamente, el candidato a presidente del gobierno. Pero este señor fue candidato a candidato. Es decir, fue candidato a hacer el que defendiera la moción de censura. Y yo desde un principio dije que no, porque la moción de censura además tiene todos los focos puestos en el candidato. Y eso no iba a permitir ni el señor Abascal, ni los departamentos de comunicación de Vox, que ocurriera. Y sinceramente, no deja de ser una maniobra electoral más, porque Cataluña a Vox le ha traído muchos votos. Y eso, sinceramente, a mí lo ha sacado también el presidente Sánchez. La crisis que hay en Cataluña, que Sánchez está del lado, estoy totalmente en contra del lado de que está Sánchez, de Esquerra y de los que quieren romper España, pero al final, el que ha sacado rédito político de dicha crisis, digámoslo con claridad, ha sido Vox. Bueno, yo, es que para eso lo hace. O sea, quiero decir, lo bonito hubiera sido que se hubieran juntado a Vox todos los demás con él, solamente vamos a tener nuevas elecciones en nuestro país. ¿Te imaginas? Eso hubiera estado bien. A lo mejor eso sí que nos hubiera dado a los españoles un voto de ilusión. Yo creo que lo que hemos presenciado hoy ha sido que Vox ha utilizado un mecanismo que es excepcional en nuestro Estado de Derecho para una estrategia a dar a conocer su partido y sus propios candidatos, para dar a conocer aún más al señor Abascal y para dar a conocer al que va a ser el candidato a la Generalitat de Cataluña. Y eso desprestigia y merma la confianza de los españoles también en las instituciones. Es decir, para decirle, como bien explicaba Fran, las verdades del barquero al presidente de gobierno, tienen sesiones todas las semanas en el Congreso. No hace falta convocar una moción de censura. No hace falta anunciar que vas a presentar una moción de censura hace meses. No hace falta estar alargando el chicle durante todo el verano. La voy a presentar. Incluso se llegó a barajar que pudieran designar como candidato a algún diputado del Partido Popular, recordaréis. Es decir, que han estado todo el verano alimentando esta puesta de largo, esta estrategia de presentación en sociedad del candidato de Vox a la Generalitat. Y todo eso lo estamos pagando los españoles y sufriendo los españoles. Porque mientras llevamos hablando esta semana, la semana pasada, y todavía seguiremos hablando la semana que viene o en este mismo programa de la moción de censura fallida de Vox, que insisto, solo alienta unas falsas esperanzas a los españoles, pero que no tiene visos en absoluto de prosperar, nos estamos olvidando de recordarle al gobierno que todavía no sabemos si la señora Delsi Rodríguez pisó o no pisó suelo español. Que tenemos una fiscal general del Estado con carné del Partido Socialista, que en eso sí que es una puerta giratoria, doblemente giratoria, ha pasado de ser ministra a ser la fiscal general del Estado. A que tenemos un vicepresidente del gobierno que estaría imputado si no fuera porque es aforado a día de hoy. A que tenemos una portavoz en la Asamblea de Madrid condenada por agredir a una policía. A que tenemos un partido que es Podemos con financiación ilegal que están investigándole los tribunales. A que tenemos a otro diputado al Canario del Partido de Podemos. El secretario de Organización. Que agredió también a unos policías. Y no estamos hablando de eso. Y por supuesto, tampoco estamos hablando de la evolución de la pandemia. Porque mientras sigamos enredados discutiendo sobre una moción de censura que no nos va a llevar a ningún sitio, estamos perdiendo la oportunidad de recordarles a los españoles y recuperar la credibilidad que han perdido gran parte de los políticos o que hemos perdido a demostrarles a la sociedad y a los españoles que hay una alternativa clara que es que hasta que la derecha no volvamos a unirnos, el centro derecha, y presentar una alternativa unida, este país va a estar permanentemente en manos de Poseeo y de Podemos en la Moncloa. Y eso es lo que va a suceder. Yo siento decirte que, de todas formas, aunque no estuviera la moción de Vox, al final son muy expertos en el Partido Socialista y en Podemos en desviar la atención. Recientemente lo teníamos con cuestionar la jefatura del Estado, cuando no es el debate principal ahora mismo que tenemos los españoles sobre la mesa. Ahora mismo estamos más centrados en solucionar la crisis económica y la crisis sanitaria y también, hombre, saber estos casos de corrupción que mencionabas anteriormente que afecta a la vicepresidencia o los que afecta al Partido Popular. A mí me da igual y me parece que luz y taquígrafos vienen bien en todos los sentidos. Es decir, ¿hay una maniobra de distracción mediática para que no nos centremos en los problemas reales? Sí, la ciudadanía se está cansando también. Pero maniobra a la que hoy contribuye Vox. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque claro que esta maniobra venga de la izquierda, es decir, que venga del Partido Socialista, de Podemos y de los socios que les están apoyando y que apoyaron una moción de censura contra el presidente Rajoy, que ahora nos ha dicho la justicia que no tenía razón de ser porque aquello que se le imputaba no debió imputársele de esa forma. Cuando esto está sucediendo, lo que no podemos es el centro derecha contribuir a que sigamos mirando el dedo que está apuntando la luna. Vamos a mirar a la luna y dejemos de mirar el dedo. Es que estamos mirando continuamente el dedo. Pero vosotros habéis equivocado en anunciar la contendente de la acción. Le estáis haciendo un gran favor a Pedro Sánchez, no os escucháis. De verdad que le hacéis un gran favor a Pedro Sánchez. Claro, pero vamos a ver, focalizad, focalizad. ¿Quién es el enemigo? Lo siento. Y sí, es el enemigo, es el que nos está metiendo en esta situación. El enemigo solo hay uno. No es ni Vox, no es el PP, no es Ciudadanos. Ahora no es eso, es Pedro Sánchez. Pablo Iglesias. Bueno, sí, bueno, este gobierno, los dos, esta panda de cafres. O sea, que me gusten más o menos los tiempos en los que Vox ha hecho esto, que podemos hablar de otra manera, pero que lo que ha dicho Vox y lo que ha dicho Santiago Abascal y lo que ha dicho Garriga es cierto. Sí, me quedo con ese mensaje. Y eso es lo que hay que transmitirlo como un mantra. Todos los días yo veo a cualquier persona del Partido Socialista y le pregunto, oye, ¿por qué votas estos golfos? Pero se lo pregunto así. Pero todos los días me levanto en cualquier WhatsApp, en cualquier chat. Es más, les intento, con perdón, les intento humillar. A ver si así entienden que este hambre, que este hambre, que yo de verdad, y se lo digo, oye, tú que cuando ves a un padre de familia poniéndose en la cola de una cola de estas del hambre para coger una botella de leche para su hijo, ese es el enemigo, el que nos ha llevado a esto. El enemigo no es Vox. Y si Vox piensa que el enemigo es el PP, está también equivocado. Por favor, el enemigo es quien nos ha llevado a esto. Y no digáis que porque estemos hablando de una monción de censura, no vamos a hablar de los problemas de estos. Hombre, hoy desde luego no estamos hablando de otra cosa. Pero como son tantos, Lorena, pero mañana tampoco, estamos más preocupados. Pero qué hemos estado haciendo en los últimos tres meses. Maniobras de distracción. Pero qué hemos estado haciendo en los últimos tres meses, hablando precisamente de lo que hay que ponerle foco, que se lo han puesto estos dos señores, en que estos son unos golfos, que son las puertas giratorias, que les da lo mismo, no tienen principios, no tienen ética, no tienen moral, mienten, engañan, hacen de todo. Si hemos estado hablando de eso en los tres últimos meses, ¿te crees que porque dos días no se hable del escandalito de hoy, eso va a pasar algo? Si mañana va a haber otro y paso va a haber otro. Si vas a tener escándalos para aburrir, te vas a hinchar. Pero no os ataquéis. Pero claro que no hay que atacarse. Si tú me hablas de la moción de censura y yo te digo una cosa, si me hablas de la moción de censura a lo mejor te digo, oye, cuando llegues a la asamblea te giras así y le dices a los de Ciudadanos, se lo cuentas a ellos, oye, ¿qué tal los otros con la moción de censura cuando Rajoy, todos muy contentos estabais? Claro, lo que pasa es que como son socios de gobierno, pues claro. No, no, claro que hay que hacerlo. Que no hay que atacarse entre el centro de derecha español, no hay que atacarse. Hay que unirse y atacar al que hay que atacar. Efectivamente, efectivamente. Pero bajo todos los parámetros. Bueno, pero lo que... El de Vox vale, el de PP vale. Por supuesto, pero lo que no puede ser es que de manera totalmente unilateral se utilice un recurso excepcional como es la moción de censura para una campaña de promoción política de tu candidato en Cataluña, que es lo único que vamos a sacar de claro después de estos dos días. Yo solo digo una cosa que dice Fran, el enemigos no es Vox. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo que tenemos una situación complicada. Para mí hay varios enemigos, es decir, el enemigo no es Vox. Por supuesto, es el PSOE y Unidas Podemos el enemigo que ataca a la separación de poderes, a la dignidad de las víctimas del terrorismo, al progreso real de España con reformas que nos lleven a la prosperidad y no con reformas que lo que quieren conseguir es perpetuarse en el poder. Pero hay otro ámbito que para mí sí que el enemigo es Vox, el enemigo de los derechos humanos, de la igualdad real entre hombres y mujeres, de la igualdad en colectivos minoritarios LGTB, de la inmigración, que tenemos que solucionar el problema de la inmigración, sí, pero no podemos hacer populismo con estos temas y jugar con determinados tipos de mensajes. Para mí, ahí, cuando entramos en ese terreno, el enemigo sí es Vox. No hay nadie de Vox que quiera que los hombres y las mujeres no sean iguales. Yo solo digo que las políticas que hace Vox y los mensajes que transmite a la sociedad, con la terminología, además, que utilizaba hoy en la defensa de la emoción de censura, hace estigmatizar a determinados sectores de la sociedad cuando no es necesario. Es decir, para mí, una política moderada, centrada, seria, pensada en resolver los problemas, no es ni la de Pedro Sánchez y el Coletas y Pablo Iglesias, ni es la que está haciendo Vox. Así que, sinceramente, el enemigo de España ahora mismo es el guerracivilismo, el extremismo, el querer decir, o eres facha o eres de izquierdas, pero la gran mayoría de la sociedad lo que quiere es salir adelante, y los enemigos son los que quieren colocarnos mensajes fáciles, basándose en palabras que fácilmente conectan con el sentimiento emocional de las personas. Por ejemplo, es muy fácil decir, vamos a eliminar las 17 comunidades autónomas, cuando lo que tenemos que pensar es cómo conseguir que las 17 comunidades autónomas gestionen mejor, por ejemplo, recuperando competencias de sanidad, educación, podemos hablar también de justicia, pero el enemigo es el populismo, el populismo instalado en la izquierda, Unidas Podemos, y el populismo instalado en la derecha, que a día de hoy en España lo representa Vox. Yo camino, discúlpame, Cristiano, pero no puedo estar de acuerdo con todo el mensaje de las televisiones Progress, que es muy parecido, perdóname, al que acabas de decir. Sí, yo jamás he oído un dirigente de Vox, jamás decir que hay diferencias, o que debe de haber diferencias entre hombre y mujer, jamás lo he oído. Jamás he oído que debe de dejarse tirado a un lado a un inmigrante, jamás lo he oído. Otra cosa es que ese carmadicho por las televisiones y por todo su clan mediátrico, pues pueda funcionar y llegar a la gente. Sí, pero a mí lo demás es poesía, es poesía. Hoy, hoy resulta que cuando dicen, y ha dicho en el discurso de Santiago Abascal, y ha hablado de las víctimas del terrorismo, ha hablado de todas, y cuando ha hablado de las víctimas de la guerra civil, de que están en las comunidades, ha hablado de todas, de todas. Pero es que esa parte, como a Rufián y a sus amigos no le interesa decirlo, hablan de lo otro, como ese poder mediático, habla de lo otro. Mira, yo cuando estoy de acuerdo con que no hay que hablar de tonterías de la guerra civil, y de tal, que, a ver, no son tonterías, pero yo creo que llegados a este punto, tenemos ahora mismo, evidentemente, problemas muchísimo más graves. Pero es que, en lo que estamos haciendo, y otra vez más te digo, es el juego a los neocomunistas estos, porque el neocomunismo sin enemigo, que en este caso es Vox, y Vox se lo está haciendo el juego bien para ganar votos, no existiría, no existiría, porque no tienen nada de fondo. O sea, yo no conozco a ningún partido demócrata en este país, y perdóname, pero Vox lo es, te guste más o te guste menos, Vox lo es, que hable de que no tienen los mismos derechos las mujeres que los hombres. Eso es lo que dice el Partido Comunista, que tiene a una señora, que es la mujer del vicepresidente, que en un ministerio, en el ministerio de la vergüenza, que cuando tú vas por ahí y dices, oye, ¿qué clase de país vives? ¿Que necesitas un ministerio de igualdad? Es que en España no sois iguales, y se te cae la cara de vergüenza. Yo se lo digo que yo he coincidido con Monasterio, con la señora Monasterio, en algún medio de comunicación, y ha generalizado inmigración con los menas y con la violación de mujeres, es decir, en un mismo argumento generalizó que la inmigración ilegal tenía que ver con la violación de las mujeres, algo que sinceramente me parece peligroso generalizar de esa manera. También he visto que quitan importancia al asesinato de las mujeres por violencia de género, cuando es un problema que ha costado poner en la agenda política, y es real y ocurre todos los días en España. Y también hemos visto que criticaran al llegar a la Asamblea de Madrid la educación en igualdad cuando quieren enseñar, básicamente, a los chavales que no hay que señalar a los colectivos LGTBI. Todo eso lo ha dicho Vox, te guste o no te guste. Y creo que somos una democracia avanzada y todo lo que hemos conseguido en esa materia no hay que volver atrás. Ahora, que estoy de acuerdo que el criticar a Vox nos está impidiendo ver lo que están haciendo Sánchez y el señor Iglesias, que son los que realmente tienen el poder ahora mismo en la mano. Sí, y estoy yo mucho más preocupado por que el señor Iglesias sea vicepresidente que el señor Abascal, este presidente. Bueno, pues esa es la conclusión de la moción de censura de hoy. División de la derecha. Es finalmente la conclusión que sacamos. Se han puesto en evidencia los defectos del gobierno de la izquierda, este gobierno socialcomunista que tenemos, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero al final del día el debate es la división de la derecha. Pero bueno, como no queremos hablar solamente de esta moción de censura que nos despista de los temas importantes, dediquémonos también a los asuntos importantes. Sin lugar a dudas, la pandemia del coronavirus es lo más destacado que tenemos. Todos los días, ya saben, hablamos de sus consecuencias económicas, de los contagios. ¿Qué tal si hablamos de una nueva mentira del gobierno en esta ocasión a costa del precio de las mascarillas quirúrgicas? Resulta que la ministra de Hacienda, Mara Jesús Montero, este pasado fin de semana nos mintió a todos al decir que el IVA del 21% de las mascarillas no se podía bajar porque había una normativa europea. Bien, era mentira. Una pausa y se lo contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Haz del tiempo. Haz del tiempo. Haz del tiempo. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo, por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas del relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colácer Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colácer Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 y también en su página web para farmaciamundonatural.es. Nueva mentira del gobierno de Pedro Sánchez, en esta ocasión a cuenta de las mascarillas quirúrgicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba este fin de semana que la normativa europea impide rebajar el IVA de las mascarillas, que es del 21%. Pero eso no es cierto. En Italia aplican un IVA del 0%, en Francia del 5,5% y en Bélgica o Portugal del 6%. Además, el primer ministro portugués, Antonio Costa, confirmó que la Comisión Europea no pondría problemas a esta medida ya aplicada en otros Estados miembros. En España, el precio de la mascarilla quirúrgica fijado por el gobierno asciende a 0,96 euros la unidad, mientras que en Italia cuesta 0,50 y en Portugal se puede comprar una caja de 20 mascarillas por solo 1,74 euros. La ministra nos mintió a todos al decir que no se podía reducir el IVA de las mascarillas. Hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del gobierno de España, es una cuestión del reglamento que a todo el mundo nos obliga. Es escandaloso, pero es, Lorena, simplemente una mentira más de las que nos tiene acostumbrados el gobierno. Bueno, yo es que además creo que con las mascarillas todavía no han acertado ni una sola vez. Vamos a hacer un poco el repaso de qué ha sucedido en este país con las mascarillas. Primero nos dijeron, que claro, como no podían comprar mascarillas ni siquiera para nuestros sanitarios, que el uso de la mascarilla no era recomendable. Ya lo que no fuera obligatorio es que no era recomendable, solo en el caso de que uno estuviera infectado, pero que de lo contrario era mejor ni siquiera utilizarlas, porque en realidad aquello lo que escondía es que era un gobierno inútil, incapaz de abastecer de mascarillas a sus propios sanitarios y al resto de la población. En segundo lugar, empezamos con el tipo de mascarillas. Todos tenemos que aprender, nunca las habíamos utilizado, qué es una mascarilla quirúrgica, qué es una FPP2, qué es una mascarilla lavable, homologada, no homologada. Y entonces el gobierno de la Comunidad de Madrid reparte a todos los ciudadanos dos mascarillas de altísima calidad y el señor Simón, Fernando Simón, sale a decir que son demasiado buenas para los ciudadanos, que esas mascarillas deben ser solo para los sanitarios. Mascarillas que ahora utilizan ellos incluso en sus actos oficiales. Segundo problema con las mascarillas. Llegamos al tercer problema de las mascarillas. Oiga, es que hay un reglamento europeo que impide que España baje el IVA de las mascarillas. La Comisión Europea termina diciéndoles que eso es falso, que es mentira, que España puede hacer lo que quiera con el IVA de sus mascarillas. Y desde luego el Partido Popular lo que ha propuesto en el Senado es que se baje al 4%, que es que se ha convertido en un bien de primera necesidad, no es un bien de lujo, no es un bien del que podamos prescindir, necesitamos que los ciudadanos lleven mascarillas y además que las utilicen correctamente. Esto es respetando la vida útil de cada mascarilla, de cada tipo de mascarilla, las 4 horas de las quirúrgicas, las 8 horas de las FPP2 y las homologables con el número de lavados adecuado. Pero es que mientras no seamos capaces de trasladar esto a la población, ¿cómo vamos a exigirles que usen mascarilla adecuadamente? Ahora eso sí, lo que ya estamos escuchando es que van a subir el IVA de los libros, porque los libros es un producto de lujo solo para ricos. Ahí tienes tú a los defensores de la cultura, de la educación para todos y de los bienes de primera necesidad. Los libros vienen para ricos y por tanto subimos el IVA y las mascarillas, pues todavía pensando si lo vamos a bajar o no, porque preferimos que nuestros ciudadanos vayan con mascarillas reutilizándolas una y otra vez, si no pueden comprar las nuevas. La verdad es que lo que ha dicho la ministra no tiene ni pies ni cabeza, porque si vemos lo que está haciendo la Unión Europea, que suspendió los derechos aduaneros a los materiales de protección sanitaria exportados fuera de la Unión, es decir, la Unión Europea lo que intenta es facilitar que consigamos dichos medios y nosotros como gobernantes deberíamos facilitar que llegasen a los ciudadanos los medios de protección sanitaria. Entonces, no tiene sentido y creo que además hay una directiva europea al respecto que va a tener que aplicar el gobierno de España y cuanto antes lo haga será mejor para todos los españoles, porque es un bien necesario, es decir, necesitamos mascarillas, es necesario que las facilitemos y ahí invitaría yo también al gobierno de las comunidades autónomas, a los centros educativos, facilitar en su medida a las mascarillas, a los profesores que tienen que ir a trabajar, porque creo que ayudaría también a combatir esta pandemia como una medida adicional y yo creo que se tendría que estudiar incluso el suprimir el IVA de estos productos de protección, de protección personal que tenemos que utilizar todos y que rápidamente nos hemos acostumbrado todos a utilizar. Otros países de Europa han tomado la medida, con lo cual la excusa de la ministra se cae por su propio peso y una vez más vemos el ridículo de este gobierno y estoy totalmente de acuerdo que con el tema de las mascarillas nos han engañado y bastante, porque primero dijeron que no eran necesarias, además con la excusa de que no podían decir que eran necesarias porque no había suficientes. En un momento que estás ante una crisis sanitaria y lo que quieres es salvar vidas y salvar la salud, usted lo que le tiene que decir a los ciudadanos es la verdad, luego los ciudadanos verán si tienen o no mascarillas para poder salir a la calle en buenas condiciones, pero lo que no podemos es mentir y engañar cuando estamos hablando de salud. Y es verdad que no hay criterios claros, pero todo apunta a que la mascarilla a día de hoy, según los criterios científicos, ayuda a salvar vidas. Pues usémosla bien y dejemos de jugar con este tema. Y la señora Montero, por favor, que dejen de engañar a los españoles, que bastante tienen con gestionar bien la pandemia, que para mentirnos y engañarnos ya tenemos al presidente Sánchez que lo hace todos los días. Queridos compañeros de mesa, yo estoy francamente sorprendido de que un ministro de este país nos haya engañado. Yo no salgo de mi asombro, ha debido de ser un error, como nunca ha ocurrido. Yo es que primero pensé que esto de los libros y tal, o sea, de subir el IVA a los libros era, pues porque a lo mejor eran dulces, pues se llevarán azúcar, ¿no? Entonces, luego pensé que no, luego dije, hombre, a lo mejor es porque, claro, como talan árboles para hacer libros, pues hay que subirle 17 puntos básicos aquí al impuesto. Y, claro, uno que es ecologista, pues a lo mejor se queja. Luego pensé que no, porque dices, hombre, a lo mejor, a lo mejor, pues destrozan la industria. Y luego, a lo mejor, la gente que no tiene dinero para, que son los más pobres normalmente, porque los ricos suelen tener dinero, les pongas el IVA que les pongas, como si los pones a los coches de lujo, se los van a seguir comprando. Pero, hombre, un libro, pues a lo mejor se lo piratean. Entonces, claro, eso va en contra de la industria, porque, claro, si los pobres se piratean los libros, pues imagínate. Pero luego he llegado a la conclusión de que a lo mejor no es ninguna de esas cosas. Imaginaos que la gente no lee. ¿Qué gobierno más bueno tendrían estos? Imaginaos que tú de repente dejas de leer y un día te cae un libro como Rebelión en la Granja. Libro prohibido en Cuba, por cierto, que casi me meten en la cárcel por llevarlo. Pero imaginaos qué pasa esto. Hombre, yo de verdad, es que esta gente, yo me lo tomo a chiste porque prefiero reírme. Después de toda la tragedia que estamos contando toda la noche, en algún momento hay que intentar reírse un poco, porque es una vergüenza que la ministra del Ramo, en este caso, no sepa. Y todos los gentes y los contertulios y demás economistas que salen en estos sesudos programas, no sepan que el IVA es algo perceptivo de cada país y a la Unión Europea se le informa de esos IVAs. Evidentemente tienen un modelo de control para que nadie ponga el IVA al 200%, evidentemente. Pero que cuando estamos hablando de una pandemia de muertos sobre productos de primera necesidad, como puede ser una mascarilla, el hidrogel o cualquier otra cosa que intente que haya un muerto menos, un muerto menos, se le ponga una carga impositiva tan grande. Hay que tener poca vergüenza y caradura. Fíjate, yo te diría todavía más. Aún en el caso de que nos volviéramos a encontrar allá por el mes de abril, en pleno pico de la pandemia, con el virus todavía extendiéndose, todos confinados, sin poder recibir del Gobierno de la Nación abastecimiento de mascarilla y de otro material sanitario, si ya sabían, como sabían, que cubrirse la nariz y la boca podía proteger a los ciudadanos, tiene, francamente, más delito aún que no salieran al menos a recomendarnos salir de casa con la boca y la nariz cubiertos. Todos tenemos, supongo que bufandas, bragas deportivas para poder llevar en el cuello, en fin, o si no, pañuelos o cualquier otra medida o jerseys de cuello alto con el jersey subido. Quiero decir con esto que ya no es solo que nos hayan mentido, es que nos han puesto en riesgo deliberadamente sabiendo que teníamos que utilizar mascarillas y lo negaban precisamente porque como Gobierno estaban fracasando en ser capaces de abastecer a los ciudadanos de un bien que era necesario para proteger su salud. Yo habría agradecido que ese ejercicio de sinceridad de cúbranse la boca y la nariz cuando salgan de casa, con mascarilla o con lo que tengan. Oiga, pues es que es lo que hay, uno se cubre y por lo menos... Lorena, es que haces el mismo ejercicio que Cristiano, analizas desde un punto de vista intelectual algo que no tiene nada que ver con lo intelectual, es que no saben nada. ¿Tú qué crees? No es que lo hagan porque es que no tienen ni idea de nada. O sea, si les hubieras dicho, oye, ¿por qué no...? Pues la idea, oye, ponernos una bufanda, una braga, hubiera dicho, oye, ah, pues mira, como mis colegas los que entran en los bancos a robarlos. O sea, que no piensan. Es que intentéis empatizar con un modelo de pensamiento que no... Es analógico. No estoy del todo de acuerdo. Esos mentirosos y fructacios. Porque algo están pensando cuando se niegan a bajar el IVA en las mascarillas y cuando quieren subir a los libros. ¿Sabes cómo se llama? Recaudar para pagar la fiesta en la que se están gastando el dinero de los españoles. Claro, porque saben que no tienen dinero y que saben que el Estado está default. Están pensando mucho y antes de reconocer que es un gobierno incapaz de proteger a sus ciudadanos, prefieren exponernos al virus sabiendo cómo podíamos estar más protegidos. No lo dudes. Yo, eso de que están pensando mucho, la verdad, bueno, puede ser que estén pensando en esa dirección. Ojalá se pongan a pensar en salvar vidas. Y creo que aquí hay un debate importante que sigue estando fuera de actualidad. Es decir, las mascarillas es un bien que todos consideramos que hay que bajar el IVA para que la gente las tenga que utilizar, pero tenemos que concienciar a la gente de que el virus es un problema real y muchas veces se habla de la juventud. Y yo he hecho en falta, quizás las campañas al menos de tráfico son muy elocuentes, a la hora que decir conducir con el móvil o conducir con alcohol en sangre, pues mata. Pues explicar a los jóvenes que irse de botellón y luego ir a ver a tu abuelo, pues también mata. Y quiero decir que hay que hacer campañas en esa dirección para concienciar a la ciudadanía de lo que tenemos entre manos. Y yo he hecho en falta inversión en esa materia, porque aquí, puestos a hablar de las mascarillas, llegó tarde, pero ahora todos tenemos mascarilla. Todos los que estamos aquí hemos llegado a la mesa con una mascarilla. Entonces, ¿por qué no vamos un pasito por delante y ahora siempre vamos por detrás? Yo diría más, hagamos campañas de concienciación serias. No digo que hace falta poner imágenes de muertos en televisión, pero sí retratar a la sociedad lo que estamos viviendo. Ayer hablábamos 200 muertos. Bien, señores, son 200 familias que pueden ser testigos de decir la realidad. Señores, he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he perdido a un hermano por culpa de la imprudencia, por culpa del botellón quizás de un familiar o por culpa de haber ido a un restaurante sin tomar las medidas oportunas. Digamos a la gente lo que hay. Yo lo que quiero es decir, hay que salvar la economía, hay que salvar vidas. Todos somos adultos. Por favor, que nos hablen como tal, que nos digan la realidad que hay ahí fuera. Yo lo hago en cristiano porque nos quieren ocultar esa realidad, quieren minimizar la pandemia, quieren justificar su mala gestión de toda esta crisis y por eso no nos enseñan muertos, no nos enseñan fértros y nos enseñaron a esa alegre España de los balcones aplaudiendo todos los días mientras aprendíamos a hornear en casa los bizcochos y hacer deporte doméstico. Y eso es una vergüenza. Y lo de las mascarillas es un escándalo porque la mascarilla, primero, es necesaria, segundo, es obligatoria, si usted gobierna por una cosa obligatoria, ¿por qué me pone el IVA máximo? Es más, tendrían que ser gratis si es algo obligatorio. ¿Se puede hacer obligatorio algo que cuesta dinero? Yo soy de la opinión que no, pero si usted lo hace obligatorio, por lo menos el IVA no me lo ponga al 21%, déjelo como máximo en un 4% o a ser posible, IVA 0%, como ocurre en otros países. Y respecto a lo de quemar libros que decías, me he acordado de la novela de Ray Bradbury, de Fahrenheit 451. Bueno, como ustedes saben, ese mundo distópico del futuro en el que se quemaban los libros para que la gente no leyera y no pudiera discurrir por sí misma, y existían unos bomberos que lo que hacían no era apagar fuegos, iban a quemar libros. De ahí el título, 451 grados Fahrenheit, que equivale a 232,8 grados centígrados, es la temperatura a la que arde el papel. ¿Tú crees que nos encontraremos con un futuro no tan distópico como ese? Pues, como estos sigan así, no son capaces de ponernos un impuesto para pagar a esos bomberos, al tiempo, Javier. No nos vayamos tan lejos. A don Alonso Quijano le tapearon su biblioteca para que no pudiera leer sus libros de caballería, precisamente para cuidarle del enloquecimiento al que podía ser sometido. Eso es lo que quieren hacer con nosotros. Con nosotros, cargándonos el IVA de los libros, para que así no nos gastemos el dinero en libros. Están cuidando de nuestra salud mental y física con las mantelinas de las carillas. Y hay otro IVA que me parece gravísimo, que es el de los colegios privados. También. Ese IVA es gravísimo. Fran Simón, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Lorena Heras, un placer. Venga usted más a menudo. Gracias, un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cristiano Brown, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros. Sigan con nuestra programación. No se vayan lejos, que ya saben que nosotros volvemos a estar con ustedes mañana, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!